Esta pregunta también es para la directiva. El equipo de Los Prados, como todos los equipos, no hubo abadina durante dos años. En el 2013 tampoco participaron. ¿Qué estuvo haciendo el Club Los Prados para venir con esas fuerzas para cuando se presentara el nuevo torneo? El Club Los Prados, sin temor a equivocarnos, es, o debe de ser, el club social del país que más disciplina y más deporte ahora mismo está ejerciendo. O sea, nosotros tenemos aproximadamente 13 disciplinas masificadas en los diferentes deportes. El baloncesto no se escapa de eso. Nosotros diariamente tenemos aquí un campamento con muchachos de nuestro club. Es el caso de que tenemos aquí cuatro jugadores que van a estar en el equipo superior que son nativos de nosotros. O sea, formaron un campamento. Y esto se ve el trabajo que a diario viene desarrollando Sosa, viene desarrollando a Mauricio Cifra también, que son entrenadores aquí. Y a partir ya de esta fecha también, queda como soporte de un programa que vamos a hacer que lo va a dirigir Víctor Hansen. O sea, ya a partir de la conformación de este equipo, Víctor Hansen emprende junto a nosotros entrenadores de nuestro club un programa para el desarrollo del baloncesto de nosotros. O sea, que de aquí para adelante va a haber mucho prado a nivel del baloncesto. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!